Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un haul aparte. Usualmente hago un haul como revuelto de más cosas. En esta ocasión quería hacerlo aparte porque tengo varias cosas de skims y creo que vale la pena hablar un poquito más. Por si están interesadas en checar la página, bueno, pues tengan por seguro que este es un review completo, ¿ok? Ya tengo varias cosas de skims que he comprado desde calzones, brasieres, de todo un poco. Así que creo que tengo conocimiento de una gran variedad de prendas de skims que si les sirve, pues ojalá y lo tomen en cuenta. Y pues nada, vamos a comenzar con el video. Bueno muchachas, para comenzar este video no es patrocinado ni nada, ojalá fuera, pero no. Yo cumplí las cosas con mi propio dinero. Hice dos órdenes, así que aquí los tengo aparte. Nada más como rapidito quiero platicarles. Este, a lo mejor han escuchado que los panties, los calzones de skims, que están bien cómodos y la fregada. Sí, están cómodos, pero se ven bien feos. Como cualquier cosa que te pongas hasta un pantalón de mezclilla se marcan horrible de la parte de atrás. No sé por qué tienen la costura tan gruesa. Tengo como tres de skims. Me gustan porque están cómodos y sí, son de algodón y están suavecitos y todo el rollo, pero están muy gruesa la costura y se transparenta todo el tiempo. Te parte la nalga en cuatro. Así que solo como referencia a eso, traten de ir una talla o dos tallas arriba de lo que usualmente ordenan, porque todo viene súper chiquito. Las fajas es lo único que sí te recomiendo elegir la talla que eres, porque se supone que la faja nos debe de apretar bien. Y es recomendable que la faja esté ajustada para que nos meta ahí en la lonja, ¿verdad? Las fajas son los únicos productos que pienso que vienen del tamaño que es normalmente como referencia. De ahí todo, 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 todo lo demás viene chiquito. Y no sé por qué, pero usualmente he visto, ya sé que skims es como exclusivo para todos los cuerpos, pero la verdad yo lo he visto más en personas que tienen BBL, que están trabajadas su cuerpo, ya sea que son muchachas que se dedican 100% al gimnasio o personas que se han hecho cirugías. Así que no piensen que horman bonito los trajes de skims. La verdad siento que no hacen justicia. Se ve, no sé, como siento, están bonitos, me gustan los colores y tengo muchos, pero siento que para el precio deberían de ser mejor. Como yo sé que pudieran, no sé, las costuras como que están raras, pero les digo, como usualmente los vemos en personas que tienen sus cuerpos hechos, yo en lo personal es lo que he visto, se ve bonito. Pero de ahí en más, no quiere decir que nada más las que se operan pueden comprarlo, podemos comprarlas todas, también las que no, las que no vamos al gimnasio ni hacemos ejercicio, ni tenemos hecho BBL ni nada. Entonces, pero me gusta, les digo, me gusta los colores, la tela, los materiales, están cómodos y suaves, así que por eso los sigo comprando, porque me gusta la comodidad de las prendas. Y por más que las lave y las lave y las lave, no se les va el color. Ya tengo prendas que he lavado un montón de veces y siguen igual. Así que como referencia, sí es una calidad. El material es bueno, porque les digo, no se desgastan y le salen bolitas, pero sí están delgaditos los materiales, sí vienen como delgaditos los chores y todo lo demás. Los bras, yo ordené, era como un brasiercito, talla M, para mí. Muchachas, apenas le queda a Dailene, o sea, está así y se lo puse. Y nada más yo de mula, andaba, porque estaba así, dije, a ver, se lo meto, que se lo puse y hasta se le encajaban los elásticos. Nada más, para que vean. O sea, es para unos cuerpos muy, muy chiquitos. Pero igual tienen tallas hasta 3XL, así que podemos comprar más grandes. Creo que lo primero que tengo aquí, es esto. Esto es de, no recuerdo las colecciones, pero yo tengo unas batas que son de este material. Déjenlas agarrar. Tengo la bata oscura y la otra que es de este color. Y miren, es como cobijita. Se les queda tan bien el suavitel y están súper suaves. No estoy segura si esas vienen más cortas, creo que sí. Pero yo tengo las meras largotas para el frío y aparte soy bien friolenta, me encantan. Ahora, creo que este es, no sé si es una otra bata o es este, creo que ordené un pantalón también. Sí es la bata. Miren qué hermosa. O sea, sí se puede ver que las otras ya han tenido un poco más de vida por el, ¿cómo se dice? Las pelusitas. Pero no, la verdad, están bien, están gruesas. Sí están algo costositas, pero valen la pena. A mí me gustan. Por eso tengo una de cada color, porque siempre las estoy usando. Me encantan las batas y sí, las amo. Las amo. Me las voy a estar olvidando para que vean. Estoy suavecita. Esto creo que es como par de aquella otra bata. Ya tengo tanto con este paquete que este se me olvidó mucho, es lo que es. Es el top. Que viene la blusa como para que te pongas la bata con el pantalón. Y el pantalón está ya L, así que vamos a ver qué tal. Oh, pero es como derecho. Me los voy a tener que medir para que vean, porque aquí pues no le hago justicia, pero miren. Está bien gruesa la banda de aquí, el elástico. Este es talla L y este no sé si diga. También talla L. Ok. Oh, este es un top diferente. Es como cruzado aquí. Y me imagino que este es el pantalón. O sea, ya ni me acuerdo, muchachas. Es, ok, el pantalón es diferente. Sí recuerdo que había unos que eran como agarrado de abajo y otros como parejo. Y este es agarradito. Y también es en talla L. Que les digo, no está tan L que digamos. Creo que está bien. Me los voy a medir para que vean. Se imaginan recién bañada, recién expoliada y depilada y con esto. Ahora, parece que no son muchas cosas, pero son muchas cosas y están bien chiquitas. Creo que este es un set. No, no estoy segura que va a ser. Ok. Miren, quiero que ve... ¿Por qué os los ordené M si ya sé que están súper chiquitos? O sea, es M, lo hubiera encargado L. Y el color, este es el color Rose Clay que tiene. Creo que ordené el pantalón y otra camisa de este mismo color. Y estos son los Boy Shorts que tienen. Que les digo que el corte está medio rarito. Pero acabada de... Acabadita de bañar y de exfoliar está súper cómodo esto. Miren esto. Esto es del mismo... Los mismos tonos. Pero... Este es... O es una malla. La mallita. Ya había ordenado de las otras. Estas no son para salir. A menos que traes como un suéter largo, una camisa larga. Pero no son para salir. Solamente para andar en la casa nada más. Con su blusita. Me gustan los colores. Estos al parecer ya los saqué de la bolsa. Miren, al parecer estos ya los saqué de la bolsa. Ordené lo que es el chore. Esto es de la colección de Outdoors, me parece. Y estos son en talla M también. No, este es L. Este es L. Y este es como para andar en la casa. Pero es casi del color. Como para dormir. Pero más oscurito. Tengo un montón de sets de estos. Así que a lo mejor unas prendas que agarré son un par de los que ya tengo. Y esta es la blusa. En lo personal me gusta el corte de la blusa. De esta blusa. Cómo queda aquí en el cuello. Tengo otras de otros colores. Tengo unas negras. Y me gusta mucho cómo queda aquí en el cuello. No sé. Pero este es un C. Saben que tengo dos cajas. Y no estoy segura si... Están revueltas. Porque creo que fue una orden. Pero me mandaron dos... Tres paquetes diferentes. Así que... No sé si los revolví. Que lo más seguro es que sí. Pero este... Creo... Voy a sacar por colores. Estos se ven blancos. Así que... Pienso que es blanco. Va este con... Aquí. O este. Estos definitivamente... Los quería. Este es L. ¿Qué onda? Y este sí está bien grande. ¿What? Este es de los... Como... Para andar en la casa. Para dormir. Y... Oh, ya, 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 ya. Esta es la colección que... De las casi últimas que sacó de ropa para dormir. Que es una camisa blanca con... El chorcito. Yo tengo el negro también. Y el gris. Ordené el gris de manga larga. Aquí... Ya está. Me tomé una foto. Y... Me gustó. Así que ordené estos también. Y el negro también lo tengo. Con su chor. Y me gusta mucho. Están bien cómodos. Y les digo... Para andar en la casa. No batallo. Me encantan. Y... Ya tengo uno de estos. Pero ordené otro. Porque me gustan mucho. Y... Siempre los ando usando. Y es el color... S-O-O-T. Talla L. De esa caja llenada me falta este C. No estoy segura cuál es. Dice que es el color desierto. Pero... Esta... Ok. Son camisas. Esta es XL. XL. Y siento que apenas me va a quedar. Esta... Así es como para salir. O esta también es otra camisa. Me encantan los colores. Como... Se ven como viejitos. También es XL. No sé. Siento que están como... Desgastados. Pero eso me gusta. Creo que ya casi acabamos. Este me imagino que es... Otro T. Este es un color azulito. Me gusta. Y... La blusa. Lo que me gusta es de que... Dice las bolsas que no son de plástico. Que nada que ver con las Kardashian. Verdad. Y es su... Para la camisa. Otra cosa que me gusta es de que... Las costuras son casi como de otra tonalidad. No sé si puedan ver. Como otro colorcito. Más claro. Creo que son... Mismo color. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Este ya lo... Esta... La blusa... No la tenía. Pero que color es este. ¿Serán las... Leggings? ¿Pantalón? ¿Qué es? Un chor. Ok. Les voy a dejar los nombres de los colores y todo. Los links abajo en la descripción, muchachas. Es el color sepia. Y este sí es en talla M. No sé qué onda. Unos se ven bien grandes y otros se ven bien chiquitos. Y es con su... Blusa. Este sí se siente bastante, bastante grueso. Es de la colección de Outdoors también. Última cosa de color rosadito. No. Oh, es la blusa. Ven que agarré el brasier y el chorcito. Bueno, pues también agarré la blusa para ponérmela arriba. Blanco ahora. Creo que... ¿Qué es? No, este es de otra colección. Es de la primera colección que sacó, me parece. Y agarré la camisa. La camisa y el chor. Este es de los... ¿Cómo se llama? El material red. Y el otro es como nada más... Como si fuera playera. Una camiseta. El material. Y el brasiercito. Que igual... Burra. Yo creo lo ordené M. Ajá. No sé. Vamos a ver si me queda. Estos son en el tono Bone. Y son de la primera colección que sacó. Ya lo demás no sé qué onda, muchachas. Todo se parece. Creo que... Ok. Es uno de estos. Estos son los otros brasiercitos. Pero creo que la regreso. O sea, sí se estiran. Pero siento que está chiquito. Es... ¿Qué talla es? Es M. Es en el tono Mal. Y no sé con qué lo ordené. Es que ordené como unos sets. Es como para fotos y así. Este es el tono... Este es el tono Deep Seed. No, este no va junto. Ok. Esta sí es la playera de ese otro show. Y este es una blusa talla L. O sea, les digo L y se me hace chiquita. Creo que aquí debe de venir su chore. Este. O este es par del otro. Pero igual combina. Sí. Y esta me parece que es una playerita nada más. No sé con cuál irá. Y esta ya M también. Muchachas, por fin saqué todo eso. Porque ya tenía un montón que quería enseñárselos. Este... Me los voy a estar midiendo para que vean. Les digo, sí. Están algo costositos. A lo mejor. Pero están... No sé. Se ven bonitos. Se ven trendy. Igual en Shein. Podemos encontrar unos igual de bonitos. Y más económicos. Que luego les voy a hacer un video también enseñándoles. Pero sí. Les voy a dejar los links abajo en la descripción. No creo que tengan... No tengo código. Ni nunca ofrecen código. Me parece en Skens. No sé cómo. Pero venden todo súper rapidísimo. Como si veo un set que me gusta. Lo tengo que comprar ahí y ahora. Porque se acaban. Y ya no vuelven a poner hasta dentro de seis meses. Y así. Como se agotan. Hacen cantidades limitadas. Yo creo. Pero de ahí en más. Les digo. Están del lado costoso. Pero están bonitos. Me gustan. Están cómodos. Pues sí. Si no me gustan. No los compraran. La verdad. Pero nada más como referencia a eso. Pues nada muchachas. Si tengo más comentarios se los dejo saber en la descripción. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.